Ya te digo. No me importa nada, no me importa si en la ducha no hay agua, no me quiero levantar. No me importa nada, no me importa si me mira y no me habla, no lo puedo obligar. No me importa nada, no me importa si en la ducha no hay nada, siempre se puede bailar. No me debo adelantar, solo tengo que caminar. Y si no la llevo a encontrar, me da igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!